vamos a analizar en profundidad este crossmaster quest que más de uno nos habíais pedido y que ha sido ya lo habíamos dicho en nuestros vídeos de abriendo y sobre todo en el de conociendo un gran descubrimiento una gran revelación de esta temporada porque aunque conocíamos crossmaster arena no nos gustaba mucho y este crossmaster quest ha sido un juegazo espectacular que ha dado pie a abrir todo un sandbox un mundo entero donde podemos hacer lo que queramos para llegar a la meta de hecho incluso podemos tener interacción entre jugadores cosa que sabéis que no nos gusta o podemos no tenerla ir cada uno a lo nuestro cosa que sí nos gusta vamos a empezar este análisis viendo los protagonistas los crossmaster y sus digamos pertenencias o el material que los jugadores tendrá a su disposición para jugar el turno vamos a verlo aquí tenemos el material que usarán los jugadores para representar a sus personajes en crossmaster es importante ver que aunque los personajes se representan con una carta está aquí tiene secciones tapadas todos tendrán todos los jugadores tendrán una de estas tablas tableros que tienen distinto material que se pone y se quita y ahora veremos para qué vale porque esto está muy bien pensado fuera de este tablero simplemente la miniatura es así una miniatura cabezona vale interesante si os gusta esta estética yo ya he comentado en alguna ocasión que a mí no me gusta particularmente esta estética que tiene crossmaster pero bueno es lo lo de menos teniendo en cuenta las grandes mecánicas de este juego bueno pues tenemos la miniatura que ya vienen pintadas más que pintadas son como de plástico de este color que como veis corresponde con la carta que he escogido en este caso una chica que es en plan bárbaro y tenemos también una ficha cada jugador representa un color está estas fichas de color se pueden poner y quitar son tableros neutros y tenemos colores para representar el color del jugador escogido el naranja pero hay varios colores junto con la ficha tendrá más de estas fichas para poder representar distintas cosas pero lo importante es esta ficha en forma de huevo que tiene el modo aventura y tiene el modo combate digamos tan rápido aunque esto os lo contaré con más detalle durante el turno que mientras estamos en modo combate podemos combatir y realizar hechizos pero podemos estar en modo aventura con lo cual no podemos combatir ni realizar hechizos pero tenemos tres puntos más de movimiento adicionales os explico porque sé que son tres puntos de movimiento así que esta ficha en cada turno veremos en qué lado ponerla pero que sepáis de momento que la tenemos disponible bueno pues vamos a meternos entonces en la tabla empezando por la parte superior tenemos como veis una fila donde van los galones los galones son unas fichitas vale que representan como el mérito lo que hayamos conseguido nuestros éxitos en el juego y es lo que nos permitirá ganar si conseguimos llenar toda nuestra línea de galones hasta aquí habremos ganado la partida es así de fácil fácil entre comillas por supuesto y como ya os había comentado en nuestro vídeo de conociendo hay muchas maneras de conseguir galones una de ellas es comprándolos tenemos una moneda en el juego como veis cada sección tiene un precio 10 camas que son las monedas 10k 10 camas y a partir de aquí 15 20 y la última 25 camas o sea que podríamos llenar esto comprando pero es mucho dinero el que hace falta así que se conseguirán mejor de otra manera un detalle nuestro personaje tendrá un nivel que es el que aparece aquí en la esquina nivel 3 en la caja base son todos de nivel 3 porque según el nivel empezaremos con más o menos galones es decir si jugamos con un personaje que es nivel 1 que podemos comprar aparte llenamos hasta aquí los galones es decir tendríamos dos más empezaremos en nivel 1 porque si estamos en nivel 3 se supone que somos mejores por tanto tenemos una pequeña desventaja de inicio pero como digo todos los de la caja base son de nivel 3 empezarán igual y según vamos ganando estos galones los vamos colocando aquí para llenar esto de aquí no se escapan esto está muy bien pensado luego tenemos nuestra carta la carta es una carta tamaño normal carta estándar pero viene como veis con secciones tapadas de momento os enseño lo que tenemos a la vista está el nombre y la imagen de nuestro personaje y su nivel como os he explicado un pequeño rayito que indica la iniciativa en este caso iniciativa 2 cada uno tendrá una iniciativa para ver quién es el jugador inicial o quién va primero en qué orden y eso se mantendrá toda la partida y aquí tenemos sus estadísticas básicas pm en verde son los puntos de movimiento por eso os decía que esto nos da más tres puntos de movimiento el corazón es la vida pv 10 puntos de vida y la estrella en azul son los puntos de acción que aparecen como pe a seis puntos de acción seis puntos disponibles para realizar acciones durante el turno y luego tenemos todos tienen un ataque desbloqueado puede ser un conjuro bueno aquí se llaman conjuros pero no tiene por qué ser un conjuro como estamos pensando puede ser un ataque como este cuerpo a cuerpo se llama espada del destino creo que se ve bastante bien la espada del destino y nos dice en estas secciones nos dice su tipo en este caso es cuerpo a cuerpo aparece el puño aparece el nombre nos dice los puntos de acción necesarios para usarlo veis este esta estrella azul 3 de nuestros seis puntos de acción si queremos golpear con la espada del destino necesitamos gastar 3 en un turno si no hacemos otra cosa podríamos pegar dos veces con este personaje y nos dice aquí el daño que haces daño 1 y de tipo amarillo y debajo pues puede tener alguna habilidad por ejemplo inflige más 2 de amarillo si el personaje ya ha sido herida en este turno es como es una especie de bárbaros una especie como de rabieta no si ya estás herido los bárbaros a veces pegan más pues en este caso en vez de 1 haría 3 y después os cuento esta parte porque el personaje puede ir evolucionando en la partida como subiendo de nivel que realmente es gastando dinero cinco camas en cada caso para ir levantando estas tapas y tener más opciones pero como digo las vemos después en la parte de abajo es el sitio precisamente para el dinero en esa sección que tenéis ahí es como nuestro monedero podemos ir poniendo las fichas de moneda tenemos varios valores valor 1 valor 2 incluso tenemos valores más altos valor 5 valor 10 podemos almacenar todo el dinero dinero que queramos no hay límite vale aunque aquí no entre tampoco demasiado pero no hay límite para el dinero en la parte central tenemos nuestro equipo que llevamos equipado y fijaos que tenemos dos huecos para accesorios anillos y además un hueco para la cabeza yelmos o coronas un hueco para la falda o para la zona del estómago un hueco para el pecho para la coraza un hueco para las botas y dos huecos para arma o bien un hueco en el medio para un arma a dos manos que viene representada por dos espadas ahora os enseño cómo queda y por último aquí tenemos a mano derecha de todo tenemos nuestro inventario nuestra bolsa donde podemos ir metiendo las cosas que encontramos normalmente recursos fijaos que también hay cartón sellado porque empezamos con un inventario pequeño donde caben ocho cosas de tamaño pequeño tamaño 1 por ejemplo yo puedo conseguir madera ocuparía un huequecito puedo conseguir metal ocuparía otro huequecito puedo conseguir incluso un pico si estamos con un tipo de enemigos concretos pues coloco ahí pero también puedo conseguir lo que llama el juego recetas ya hablaremos de ellas con más detalle que ocupan 4 yo puedo por supuesto reorganizar mi inventario no hay problema para colocar aquí este que ocupa 4 esto se convertirá en parte de equipo con una acción que ya la veremos si se nos acaba el inventario y no queremos descartarnos de nada siempre podemos pagar 3 camas 5 camas 8 camas para desbloquear yo por ejemplo puedo pagar 3 camas que quito de mi inventario de mi tesorería y quito esta sección y ahora ya tengo bastante más inventario como veis os decía que os iba a enseñar esto porque estas estas losetas estas recetas se pueden convertir en elementos para nuestro personaje en este caso como veis por ejemplo es un arma aquí aparece el icono que dice que es un arma a dos manos veis que tiene dos espaditas o sea que tendría que colocarla aquí y ya no tengo sitio para más armas es una espada como veis mejor que la que tengo es un ataque cuerpo a cuerpo que consume 5 puntos de acción pero hace 4 de daño neutro que es el daño gris es un arma mejor que la mía desde luego y así podemos ir colocando nuestras piezas en principio no tiene nada más como digo tenemos la opción de ir evolucionando el personaje yo puedo ir quitando secciones por ejemplo pagando cinco camas que quito de mi tesorería podría levantar esta que me da pues un conjuro más en este caso es un conjuro a distancia de un mínimo de dos y máximo de tres casillas de distancia es decir no puede hacerlo pegado en este caso como veis no es un puño no es cuerpo a cuerpo es esa distancia me aparece también el nombre nos aparece una una descripción por ejemplo robo de vida una habilidad y nos necesitamos cinco puntos de acción es decir en un turno podríamos atacar sólo una vez y hace un punto de daño de color violeta puedo seguir pagando podría pagar más monedas cinco más para quitar una sección de texto cuando reveló la sección de texto realmente no es nada importante es más de ambiente pero me hace tener un turno extra digamos es el precio de quitar esa o más bien lo que nos da quitar esa que no nos aporta nada directamente al menos nos aporta tener un turno más y la última son poderes especiales que tenemos por ejemplo es crafteador y tiene agilidad vale diversos diversas habilidades vienen perfectamente explicadas en el manual que favorecerán a nuestro personaje así que con este tablerillo y con nuestra miniatura además de la ficha de huevo podemos movernos por el mundo de crossmaster pues ya veis cómo empieza la cosa pudiendo evolucionar o subir de nivel gastando eso que vamos ganando para poder ir ampliando las opciones que tiene nuestro personaje y de manera libre en el momento en que queramos podemos invertir nuestro dinero en eso o en cualquier otra cosa por cierto en la caja base vienen seis personajes que podemos utilizar pero podéis utilizarlos del crossmaster arena o cualquiera de los muñecos o miniaturas de crossmaster que se venden sueltos no es que vaya a defender esto de andar vendiendo miniaturas sueltas ya sabéis que este tipo de coleccionismo al final nos cuesta bastante dinero pero debo decir que al menos aquí tenemos el detalle de que si nos gusta una miniatura concreta la compramos aunque nos cueste lo que nos cueste la compramos y ya nos vale para jugar al juego no necesitamos comprar todas en plan coleccionismo salvo que obviamente queráis coleccionarlas por supuesto que eso sí que sería una opción para comprarlas todas pero si os gusta una concreta podemos comprar esa y ya nos llega para poder jugar al juego con ella porque las cartas son totalmente compatibles entre todas las versiones de este juego de crossmaster arena o todas las miniaturas que han ido saliendo en el próximo vídeo veremos cómo es el mundo cómo son los tableros de crossmaster quest